de este lado y a todos los que están en el país. Un saludo especial a la diligencia del partido en este distrito municipal y más especialmente a Rafi y a su equipo que hoy han decidido libre y espontáneamente integrarse al partido de los funcionarios modernos. Agradezco inmensamente a mi amigo, hermano, el magistrado Edirio Olivares que hablé con él a las 12 del día y le pedí que viniera a esta actividad y llegó primero que yo. Así que muchísimas gracias a los diputados, a los candidatos y candidatas, a todos, un abrazo. Pues miren, yo no estaba para hablar aquí. Sencillamente voy a decir algo relativo al ingreso de nuevos militantes dirigentes al PPL. Cuando me han preguntado que qué es lo que estamos haciendo, yo simplemente he dicho que la política se nutre de la esperanza. De la esperanza, ese es el motor que da vida a la accionar política. Y yo me pongo el lugar de un miembro de esos partidos y le preguntaría, ¿qué esperanza le dan a esos partidos a los hombres y mujeres que por décadas han trabajado en el mío? Que no han tenido la dignidad de arrepentirse del daño que le hicieron a este pueblo y del olvido también a muchos de sus militantes. ¿Qué esperanza le pueden dar cuando no han sido capaces de pedir perdón y tratar de reiniciar lo que es otra vida política? El PRM no anda denigrando a seres humanos, porque para mí el que ofrece comprar como el que vende su posesión política se bendiga la doble medida. Nosotros sí acogemos a los hombres y mujeres que quieren venir a este partido y sabemos por qué quieren venir. En primer lugar, porque reconocen el trabajo honesto, el trabajo de 18 horas que viene haciendo el presidente Luis Abinader por más de tres años, porque reconocen que quien debe gerenciar el patrimonio nacional debe ser una persona honesta, capaz, y eso es lo que ha demostrado con los hechos el presidente Luis Abinader. Entonces, no es que se está comprando a nadie, es que el pueblo ha reconocido y por eso hoy las encuestas hablan de un 70% de simpatías para el presidente Luis Abinader y que el PRM en las encuestas serias que se hacen está alrededor del 50% y más del 50% de aceptación en el pueblo dominicano. Eso no es comprando menos, eso es porque se reconoce el esfuerzo y el trabajo de los hombres y mujeres del partido, pero sobre todo del presidente Luis Abinader. Por eso nosotros nos atrevemos hoy a decirle a ustedes que se sientan que llegaron a su casa y es obligación de los dirigentes de este municipio acoger a cada uno de ustedes como miembro activo de este partido, porque cuando uno llega a una casa y se le trata mal, lo que hace es que se baje. Entonces tenemos que recibirlo con sinceridad, con honestidad. Y además hay que entender que aquí nosotros perdimos en las municipales, pero que ahora tenemos que ganar, como decía Vinicio, por lo menos con un 65%, por lo menos con un 65%, porque si las encuestas le dan al presidente hasta un 70%, con esta unidad que se ha dado, yo creo que la victoria está aplastante esta ciudad. Así es que felicito a los que han decidido ingresar al partido, agradezco a todos los dirigentes por la presencia aquí y creo que el futuro nos ofrece un... un...